Mbappé se acuerda de Cristiano Ronaldo tras fichar por el Madrid y CR7 le contesta. El astro francés se incorpora al Real Madrid para los próximos cinco años. El ariete ha tenido un comentario tras su fichaje por el conjunto blanco y lo ha acompañado de varias imágenes en las que, siendo un niño, vestía ya el escudo merengue. Kylian Mbappé ya es jugador del Real Madrid. En torno a las 7 y 30 de la tarde de ayer, el conjunto blanco lanzaba un comunicado, confirmando la incorporación del astro francés a la plantilla que dirige Carlo Ancelotti hasta el año 2029. Minutos después, el delantero compartía el comunicado en su perfil de Instagram y daba y me gusta y al tuit del Madrid en el que anunciaba el fichaje. Mbappé, posteriormente, ha tenido unas palabras, que ha compartido tanto en Instagram como en la red social X, antes, Twitter. Y un sueño hecho realidad. Muy feliz y orgulloso de formar parte del club de mis sueños. Es imposible explicar lo feliz y emocionado que me siento en este momento. Estoy impaciente por veros, madridistas, y gracias por vuestro increíble apoyo. Ala Madrid El capitán de Iles Blues ya ha acompañado su comentario de cuatro imágenes en las que aparece, siendo un niño, con el escudo del Real Madrid. También en una de las instantáneas está con Cristiano Ronaldo. El portugués no dudó en contestar al francés a través de las redes tras su anuncio y esa foto en la que salía el propio Cristiano con un Mbappé. Muy jovencito. Y mi turno. Emocionado de verte iluminar el Bernabéu. Ala Madrid I le escribió Cristiano a Mbappé. Estas imágenes que ha compartido Mbappé fueron tomadas en la visita a Valdebebas, que el Galo realizó en diciembre del año 2012. Mbappé visitó la ciudad deportiva del Madrid Merced a una invitación de Sinedine Zidane, que siempre aconsejó su llegada al Real Madrid. En aquella ocasión, coincidió con varios futbolistas del primer equipo, estando, entre ellos, Cristiano Ronaldo. Potencia tu vida con Biglory. Aumenta tu testosterona de forma natural y compra seguro en la página oficial de Amazon. Haz clic en el enlace abajo y alcanza tu máximo potencial hoy mismo. Hola Madridista. Gracias por ver este vídeo. Si te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos pronto.